El amor solo es bonito en las películas Y en los cuentos que le cuentan a los niños Acá en la vida real no se asemeja Ni siquiera un tantito Las historias no comienzan con era una vez Ni terminan con felices para siempre Lo siento si soy algo pesimista Mas mi verdad me sorprende Ella decía que me amaba con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía y de pronto me deja Y sigue por ahí respirando Mejor que nunca viví tan coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó un idiota Que amaba sin medida Pero tan seguro estoy que le duró Solo unos días Porque al igual que yo sintió un baldazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió toda la vida Cuando un hombre con dinero Le robó a su corazón A la mujer que amaba Igualito me pasó Y ahora pensamos los dos Que el amor nunca existió Ella decía que me amaba con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía Que sin mi no vivía y de pronto me deja Y sigue por ahí respirando Mejor que nunca viví tan coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó un idiota Que amaba sin medida Pero estoy casi seguro Que duró solo unos días Porque al igual que yo Sintió un baldazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió toda la vida Cuando un hombre con dinero Le robó su corazón A la mujer que la amaba Igualito me pasó Y ahora pensamos los dos El amor nunca existió Y ahora pensamos los dos Que no se sienta Que no se sienta La mujer que la amaba Y ahora pensamos los dos Tiene la mayoría De la noche Lo que no vivía Y ahora pensamos los dos Y ahora pensamos los dos Y ahora pensamos los dos